Y así nace la alborada con un gran amanecer Surge en milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Y cuando llega mi alborada, cuando voy a renacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí Por favor, pónganse cómodas. Y ella es Celia Para servir a usted, señora. Mucho gusto, Celia Gracias, Antonio De nada Con permiso Pues la verdad, se está portando muy bien Sí Sí Marcos ¿Qué pasa, eh? Doña Hipólita Se mudó la casa de su marido No 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 Te estás saliendo con la tuya, primo Me tienes de rodillas, pero no vencido ¿Y sabes qué? Jamás serás el conde de Guevara ¡Primero te mato! Nunca he aspirado a eso Ya sé, porque no sabes ¿Qué es lo que no sé? Si no se apuran, me orino aquí mismo ¿Y Luis? Acaba de subir Según lo que oí, doña Esperanza Ha comido un poco, pero sigue estando muy débil Hipólita se mudó a casa de su marido con todo y Rafael Fernando dijo que toda la mañana anduvo buscando trabajo Pero... Pero que no tenía ya uno Evidentemente lo perdió Luego en la tarde regresó Se quedó unos minutos Salió y vino aquí ¿Hablar con quién? Lo sabemos Tal vez con doña Isabel Porque fue a su vivienda cuando ella andaba en la calle También me dijeron que fue la señora Modesta A llevar una canasta de víveres Voy a avisar a Cristóbal Porque Luis es capaz de ir a casa del marido armar un lío Y no sé si yo solo pueda controlarlo Está bien ¿Cómo está, doña Esperanza? Dicen que mejor Qué bueno Claro que fui Yo solo estaba de algiza con Rafael Entonces no vino aquí a hablar con usted Ya te dije que no Siquiera vive ¿Qué pasa? En la tarde estuvo aquí Hipólita hablando con mi madre No sé Despiértela, por favor No, no creo que sea... ¡Despiértela! Le dolió la cabeza y le di un tecito ¡Madre! ¡Madre! Esperanza ¿Murió? No Quiero saber si hoy en la tarde habló con Hipólita Se mudó a casa de su marido ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber ¿Habló con usted sí o no? ¡Contésteme! ¿Le dijo algo que le hiciera tomar esa decisión? Bueno, no lo sé Vino como desquiciada a acusarme de haber secuestrado a Rafael De intentar matarla Y la verdad me enojé ¿Qué le dijo? Que no es cierto, por supuesto Pero también le reclamé que viva en esa posilga Le dije que si seguía exponiendo a Rafael de esa manera Hasta se lo podríamos quitar ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Has visto dónde está? Es un cuartucho en el barrio de la Purísima Al niño le puede pasar cualquier cosa Si no lo muerde un perro rabioso Lo pica un alacrán O se contagia de cualquier cosa Y se muere ¿Qué vas a hacer? Dios santo Pero qué tonta es esa mujer ¿Cómo se le ocurre volver con el marido? Modesta ¿Qué te dijo? ¿La vio? Sí, sí Discutió, la amenazó con quitarle a Rafael Y por eso se fue con Antonio ¿Y a dónde vas? A buscarla Luis, por favor No puede irrumpir en casa del marido a estas horas Además, ¿qué le va a decir? Que nadie le va a quitar a su hijo Que se vaya a otro lado con Cristóbal No sé, qué sé yo Eso lo puede hacer mañana No, lo quiero hacer ahora No quiero que se quede allí Luis, lo más seguro es que ni siquiera lo dejen entrar Ni modo que nos pongamos a patear la puerta Alertando a todo el vecindario Sí, sí, Felipe tiene razón, mi vida Mejor hablas con ella mañana Cuando estés más tranquilo ¿Por qué se largó con ese infeliz? ¿Por qué no me buscó a mí? Yo la habría tranquilizado Además, le juré que jamás la separaría de Rafael ¿Acaso no me cree? Bueno, ve tú a saber ¿Qué más le dijo tu madre? No, Ana Doña Juana mintió Estoy segurísima de que fue ella la que planeó todo Por eso me asusté tanto No es para menos Esa mujer es una bruja Seguramente todos estos días que creyeron que Rafael estaba secuestrado Estuvo en algún lugar con Modesta Ay, sí Qué espanto No, no Qué bueno que nos vinimos para acá ¿Se imagina? Usted en la calle y yo sola con el niño En cualquier momento se meten a la vivienda y se lo llevan O me lo roban en el parque Es lo que pensé ¿Qué cree que hará don Luis? No sé Seguramente se va a enojar Pues sí, pero ¿Qué otra cosa podía usted hacer? ¿Otra vez? ¿Irse de arrimada con su hermana? Además, don Antonio es su marido Y la va a mantener como Dios manda Fracasé a Dalgisa Creí que de verdad podría lograr algo Que a lo mejor dentro de un tiempo encontraría una buena familia que nos recibiera a los tres Tal vez en una casa con jardín para que Rafael jugara Y no tener que depender de nadie Ahora ya no se trata de eso Sino de la amenaza de esa mujer de quitarle al niño Por eso hizo bien en volver con su esposo Por lo menos él se va a hacer cargo y los va a cuidar Le voy a poner el camisón Me lo llevo No, no, déjalo aquí Sí tiene su cuarto Además, ya es tiempo de que duerma solo Esta noche, mamita Lo que no entiendo es por qué de repente a Hipólita se le ocurrió Acusar a doña Juana del rapto A lo mejor recordó algo del día que la supuesta patrulla asaltó el coche Puede ser Habrá que preguntarle Yo creo que sí Fue ella También por todo este lío de las notas de rescate Primero llega una, luego la otra Los chamacos que se meten en el jardín con toda la vigilancia que hay Y además las cartas dirigidas a ella ¿Por qué no se las dieron a Luis? En Cuencas todo mundo sabe que él es el padre Hermano Discúlpenos Estamos hablando de tu madre No, 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 no se preocupe Son pensamientos que a mí también me pasan por la cabeza Y luego los desecho porque Por Dios es mi madre ¿A qué viene tanto afán por hacerme daño? Por lastimarme en lo que más me doy Hipólita hubiera podido morir ¿Será eso lo que buscaba? Que Hipólita se muriera para quedarse con Rafael Adelantemos conclusiones No estamos seguros que haya sido ella No Mira hermano Hay muchas cosas que investigar Pero te pregunto ¿Prefieres que no lo hagamos? Dínoslo Es que no sé Me da miedo Miedo a descubrir que sí es cierto lo que pensamos Sí Es mi madre Santo Dios es mi madre No tomes mucho, Arcadio No sabes cómo te pongo Ahí viene Gasca Seguro voy a preguntar si sabemos algo Fuera de aquí Vamos Buenas, don Gasca Espero que ahora sí tengan información O de otra manera tendrán que devolverme el dinero que les di Es difícil averiguar de la poderosa Pero le tenemos un chisme No estoy para chismes Este es bueno Conoce a una tal Perla Que trabajaba en la casa de mansería de doña Luz Sí, la he visto Pues resulta que ya tiene su casa Don Luis se la regaló ¿Y a mí qué me importa eso? Bueno Es que ahora trabaja por su cuenta Y tiene de clientes a don Francisco Y a don Antonio de Guzmán El marido de doña Hipólita Para que todo quede en familia Sigue sin interesarme Lo que yo quiero saber es de Victoria y de la poderosa Créanos, señor Gasca Estamos buscando el modo Pero nadie sabe cosas de ellas Y los que saben se cortan la lengua antes de hablar Entonces devuelvo mi dinero Calma Tranquilo, espere Mire, hay un tipo Un tal Higinio Al que tal vez Logremos sacarle algo Lo que pasa es que es más listo que un zorro ¿Y ese quién es? Un ropadejero que anda por las calles Pero es un disfraz ¿Cómo es? Es de mediana edad Llegado Cabello largo Tiene acento extranjero Creo que lo he visto Me da mucha pena Porque sé cuánto le afecta pensar Que su propia madre haya podido hacer algo así Pero Luis ya no puede vivir con los ojos cerrados Pues sí Sea lo que sea que truene La vez que Cirilo y yo hablamos con Domingo Sobre la nota de rescate No soltó nada Pero se veía nervioso Seguro que algo sabe Las notas Las notas del rescate Ven Prende las velas, por favor ¿Y por qué las tiene usted? Luis me las dio Vamos a ver Aquí está Es evidente que las escribió la misma persona Pero la letra está deformada ¿Por qué? Para evitar que alguien la reconozca Hoy tu amor me hai regalado La libertad de ser feliz